Hola, hola, me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy y te doy la bienvenida al canal Los Hobbies de Yola. Mis reinas, en esta ocasión se me ha ocurrido que les compartiera este video de cómo restauré esta vieja canasta que están muy muy caras en el mercado. Yo andaba buscando una para decorar mi sala y al ver los precios me asusté, me acordé que tenía esta canasta que desde hace 20 años la tengo y dije está muy viejita pero ahí tengo que encontrar la manera de restaurarla y qué bueno que les grabé el video porque el resultado me encantó. Como ven, primero lo que hice fue limpiar lo más que pude con un trapito húmedo mi canasta y ahora la estoy pintando con pintura de esmalte. Esta pintura al ser en aceite nos va a proteger mucho nuestra canasta y le va a devolver la firmeza que pierde estas canastas con el tiempo. Toda esa fragilidad que se va haciendo con el tiempo la recupera y quedan bastante firmes con la pintura. Ahora voy a usar pintura acrílica color blanca. Quito el exceso de la brocha en un cartoncito y a manchoncitos voy dándole por toda la canasta. Pero en los lugares en donde yo vea que no, que está muy cargado lo quito inmediatamente con un trapito. Es súper fácil de renovar estas canastas. Espero que te inspire y que te sirva por si tienes estas canastas que ya están muy viejitas y aparentemente ya no sirven. Te animes a hacerlo porque la verdad el resultado queda espectacular. Quedan como nuevas y te vas a ahorrar mucho dinero con unas poquitas de pintura y la verdad es que vale la pena. Como ves le he dado por todos lados con la misma brocha y muy poca pintura blanca. Tanto por dentro como por fuera. Y en donde me vaya pasando con el trapito voy quitando el exceso. Me ayuda mucho el tejido que tiene la misma canasta para que no se cubra por completo la pintura de esmalte. Ahora con esta pintura que también es acrílica en color vino tinto quito también el exceso igual como lo hicimos con la pintura blanca y vamos a darle este tono en el centro. Si te llegas a pasar vuelves a agarrar tantita pintura blanca y le das a manchoncitos igual hasta que tengas el tono deseado, así como le estoy haciendo yo. La brocha no la he lavado, sigo con la misma brocha sin lavar, nada más voy cambiando los colores y el resultado es la mezcla de todos estos tonos. Cuando termines de pintar le das una o dos capas de barniz también en aceite para protegerla y que endurezca todavía más nuestra canasta. Además de que nos va a facilitar mucho cuando la queramos limpiar, podemos sacudirla más fácilmente. Y pues mira el resultado aquí lo tienes, a mi la verdad que me encantó, parece recién comprada me sirvió súper bien para poner la cobijita que yo quería también me sirve por su tamaño para poner más cojines espero que te inspire y que te haya ayudado este vídeo para que restaures tus canastas viejitas déjame todos tus comentarios porque ya sabes que a mí me encanta saludarte y leerlos dime qué tal te pareció para qué la usarías tú y ya sabes como siempre yo te agradezco mucho el que me hayas acompañado el día de hoy te invito a que te suscribas si no lo has hecho es completamente gratis recuerda que subo vídeos todos los jueves y los domingos te mando muchos besitos muchas bendiciones recuerda que te quiero mucho y Dios mediante te veo en mi próximo tutorial gracias bye bye m 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 Gracias por ver el video.